estoy un poco aturdida conducida hasta el final de un largo pasillo por catarina mi sepan muerta marina y adam están a pocos pasos detrás de mí no teníamos mucho que decirnos el uno al otro cuando despertamos en una lujosa biblioteca todos nosotros aún estábamos pasmados por lo que habíamos visto o bien un poco impactados porque nos teletransportaron fuera de esa feroz batalla de todos modos no pasó mucho tiempo hasta que catarina vino a recogernos salvo porque no creo que los otros estén viendo a catarina marina se dirige a la figura que nos conduce como adelina y adam ha mantenido su voz deliberadamente baja por lo que no podemos oír lo que está diciendo ambos están teniendo conversaciones por separado de mí es como si estuviéramos aquí juntos pero no realmente existiendo en el mismo plano la expresión de adam se ha nublado por la culpa cuando despertamos aquí ahora sin embargo se pone un poco por delante de marina y de mí acercándose a la figura que yo identifico como catarina marina y yo intercambiamos una mirada ambas teniendo la urgencia de escuchar a escondidas nos acercamos detrás de adam hice lo correcto él le pregunta a cuál sea la forma que la entidad de ella ha tomado para él no escucho qué respuesta obtiene todo lo que adam hace es secudir la cabeza eso no cambia lo que he intentado hacer o no ah sé sobre lo que está preguntando adam realmente intentó matar a ella hace un momento bueno justo hace un momento ella básicamente se suicidó tengo mi propia culpa sobre eso considerando que soy bastante segura que no iba a saltar enfrente para detenerlo estaba planeando dejar todo pasar sólo atribuyéndole el calor del inicio de la batalla aparentemente adam no pudo hacerlo tampoco marina ella toma a adam por el codo alejándolo del cambiaformas de catarina para así ella poder confrontarlo conociéndola este enojo probablemente lo lleva acumulado por un rato qué demonios fue eso allá atrás le pregunta a él casi espero que marina comience a irradiar su aura de hielo supongo que eso no sucede en la cabeza de ella sin embargo la muerte comienza a cruzar a través de sus ojos muy abiertos lo sé responde adam dejando caer su cabeza perdió el control pudiste haber matado a ella marina lo suelta pudiste haberlo hecho él no lo hizo pienso digo tratando de mantener las cosas calmadas ambos me ignoran no espero que entiendas esto adam dice con su voz suave nunca yo realmente nunca conocía a Cetracusra antes pero he pasado mi vida entera a su sombra bajo su pulgar un prisionero de sus palabras cuando tuve la oportunidad de matarlo de liberarme no pude evitarlo ¿tú piensas que no queremos matarlo? marina pregunta incrédula él ha estado casándonos nuestra vida entera pero nosotros sabíamos que él la podía morir primero así que nos detuvimos lo sé responde adam ni siquiera intenta defenderse y en ese mismo momento me convertí en la cosa que siempre he odiado tendré que vivir con eso marina lamento que haya pasado marina pasa su mano por su cabello nada segura de cómo responder a eso yo solo yo solo no puedo creer que se haya ido marina dice después de un momento no puedo creer que ella se haya hecho eso a sí misma no creo que ella se haya ido le digo a marina agitando una mano en el mármol azul profundo de las paredes del pasillo que nos rodea yo creo que tiene algo que ver con nuestra situación actual ¿sabes? vi muchos rayos de luz saliendo disparados del cuerpo de ella antes de que nos cayéramos marina sonríe ligeramente mirándome a mí ahora en lugar de asesinar a adam con la mirada espero que estésse lo correcto el hechizo se rompió creo lo probé antes de venir aquí les digo recordando con gran satisfacción cómo se sentía romper la cabeza de Cetracusra con una roca marina se pellizca el puente de la nariz es demasiado parasimilar llegando de pelear con Cetracusra y luego verlo como un loriense normal ¿él podría estar matándonos justo ahora? no él también se cayó con lo que sea que él la hizo sin embargo deberíamos hacer un plan porque tengo el presentimiento que una vez que este pequeño viaje bajo el mundo de los recuerdos se acabe vamos a estar de regreso en la mierda adam frunce el ceño viéndose avergonzado estoy en mal forma creo que rompió toda mi cara te sanaré marina dice secamente estaba a punto de hacerlo de todas formas bien bien digo y entonces ustedes podrán ayudarme a matar a Cetracusra ambos adam y marina se me quedan viendo se me quedan viendo ¿qué? pregunto ¿ustedes creen que alguna vez tendremos una mejor oportunidad contra él? tenemos a sus tropas huyendo él está herido es tres contra uno no tenemos nuestros legados dice marina él los drenó voy a tener que arrastrar a adam fuera del cláter solo para curarlo adam me asiente estudiándome no puedo decir si él no está seguro de si me volví loca o él realmente piensa que es un buen plan como sea no pierdo la admiración en esa mirada no será tres contra uno de inmediato seis será uno contra uno no me importa no desperdiciaré esta oportunidad le digo miro alrededor a lo que nos rodea deseando que pueda descubrir una manera de salir tan pronto como esto termine voy a matarlo marina olvida su disgusto con adam lo suficiente para intercambiar una mirada con él supongo que podría sonar un poco loco en este punto hemos dejado de caminar por el pasillo al tener esta discusión catarina o quien quiera o lo que sea que ha tomado su forma nota nuestra tardanza y se detiene aclarándose la garganta impacientemente no tenemos mucho tiempo dice en el mismo severo tono que usaba cuando realmente la molestaba vamos comenzamos a caminar de nuevo marina se acerca a mi apoyando su hombro con el mío sólo seamos cuidadosas está bien seis dice suavemente el santuario tal vez se la ya hemos perdido demasiado por hoy asiento sin responder marina era la que quería quedarse atrás y proteger el santuario de setracusha en primer lugar pero ahora que realmente tenemos una oportunidad para matarlo está siendo tímida eventualmente el pasillo se abre en una sala bovedada con una larga mesa circular que crece justo fuera del piso catarina se hace a un lado para dejarnos entrar y cuando volteó para mirarla ella desaparece el cuarto es una réplica exacta de la cámara de los ancianos de la visión que todos compartimos la única diferencia es el mapa con brillos que está dibujado a través del techo el lugar del orien representa la tierra hay puntos brillantes en el mapa de lugares como Nevada Stonehenge e India los lugares de las piedras de la oralita la galería está actualmente vacía pero uno de los nueve asientos alrededor de la mesa está ocupado Lexa parece incómoda sentada en una de las sillas con respaldo alto tambalea sus manos en la mesa la mujer obviamente no está segura de lo que se supone que hace aquí parece aliviada cuando entramos en la habitación no creo que yo deba estar aquí dice Lexa levantándose para encontrarnos tengo la misma sensación responde Adam mirando el enorme símbolo loriense en el centro de la mesa yo no soy Garde nunca antes había visto una de esas reuniones hasta esto de la visión ustedes vieron eso también ¿cierto chicos? todos asentimos si estás aquí es por alguna razón dice Marina Lexa mira hacia mí escuché la explosión en la jungla ¿cómo va la pelea? Adam toca la parte de su rostro donde se tracusra lo golpeó a continuación se aleja a una de las sillas vacías intenta descubrir la mejor forma de decirle a Lexa la situación actual estamos sobreviviendo digo eventualmente hemos empujado de regreso a los mugs y creo que tenemos una verdadera oportunidad de llegar a Cetracusra si alguna vez salimos de aquí Lexa asiente aprobando demonios sí ella dice mantengo los motores preparados en caso de que necesiten escapar nosotros muy bien podríamos dice Marina dándome una mirada tú eras la que quería quedarse y pelear en primer lugar Marina ahora tenemos que terminarlo pero no lo entiendes seis el conocimiento es lo que necesitamos sabemos lo que se tracusra y sabemos cómo detenerlo rompimos el hechizo él la arruinó su máquina así que él no puede extraer más de la entidad solo estar aquí Marina señala alrededor del cuarto esto es una victoria Adam está herido Ella no sabemos y estoy segura que Sarah Mark y Bernie Kosar no serán capaces de cubrirnos por siempre tal vez retirarnos sea un movimiento inteligente Ella nos dijo que deberíamos correr después de todo correr o ahora quieres escucharla respondo sacudiendo mi cabeza mira no sé qué tomaste de esa visión pero sí he aprendido una cosa es que Pitacus Lord debió haberse encargado y matado a Cetracusra cuando tuvo la oportunidad boom ¿ves Johnny? Six está de acuerdo conmigo Johnny y nueve entran desde un pasillo lateral a pesar de todo no puedo evitar sonreír cuando los veo esa sonrisa desaparece rápidamente sin embargo cuando cinco camina detrás de ellos Marina se pone tensa inmediatamente y da un paso hacia él pero John se pone entre ellos haciéndoles una mirada que dice que no es el momento pongo una mano en el brazo de Marina para mantenerla tranquila en su haber cinco parece darse cuenta de que es una presencia realmente desagradable él permanece en el borde de la habitación evitando el contacto visual Johnny nueve corren hacia nosotros a abrazarnos rápidamente les presentamos a Alexa de quien John ya escuchó por Sara así que están en medio de una pelea con Setrakus Ra y nosotros estamos a punto de ser tragados por un pico en gigante nueve dice cruzando sus brazos buena sincronización con esta mierda ¿eh? ¿cómo está Sara? John me pregunta ella está bien le digo dejando fuera la parte donde actualmente no he podido vigilarlo en los últimos minutos así que no hay razón para preocuparlo su novia puede cuidarse sola ella ha llegado a tener un muy buen tiro John sonríe y se ve aliviado ¿qué hay de Sam? le pregunto John sacude su cabeza no lo sé él tiene legados y lo vi desmayarse justo antes que yo él definitivamente fue jalado dentro del grupo telepático de Ella aunque no estoy seguro en dónde terminó ella estará aquí en un segundo todos reconocemos la voz ella aparece con un ligero aire sentándose en la misma silla que Loridas ocupó en la visión sus ojos están desbordantes con crepitante energía loriense ella descansa su mano en la mesa en frente de sí y chispas de llamaradas atraviesan la superficie el cabello de Ella flota fuera de su cabeza rodeándola de energía estática todos la miramos fijamente impactados en silencio ¿Ella? Marina es la primera en hablar camina hacia Ella ¿estás bien? Ella hace una sonrisa rápida sin embargo nunca mira nuestra dirección sus ojos continúan enfocados en el espacio vacío enfrente de ella su comportamiento me recuerda a la entidad es como si ellos compartieran un cuerpo ahora estoy bien contesta hay un tipo de tono melódico en su voz como si no fuera ella la única que habla o hubiese pedazos de otra conversación atravesándose no puedo aguantar esto por mucho más tiempo tenemos que seguir moviéndonos no se asusten con lo que sigue ¿asustarnos con qué? pregunta John como respuesta Cetracurrá aparece en la silla al lado de Ella usando la misma armadura ornamentada que tenía cuando atacó el santuario todos nosotros nos alejamos hacia atrás sin embargo el líder mogadoriano no nos nota él no puede tomando en cuenta que su cabeza está cubierta con una capucha negra cadenas hechas de brillante loralita azul están enredadas alrededor del pecho y hombros de Cetracurrá lo mantienen atado a la silla sin embargo él se sacude ¿qué demonios? pregunta 9 dando un paso cuidadoso cerca de Cetracurrá ¿por qué está aquí? le pregunto a Ella tuve que incluir a todos los que han sido tocados por legado Ella responde ¿eran todos o ninguno? ¿legado? ¿quieres decir? la entidad responde le di un nombre no parece importarle Marina ría entre dientes eso me hace sonreír también de hecho suena como la vieja Ella ¿esta cosa de legado va a salir a presentarse él mismo? pregunta 9 quiero hacerle unas preguntas y pedir nuevos poderes está aquí 9 contesta Ella y creo ver una esquina de su boca ir hacia arriba en una sonrisa no está en mí está en este cuarto es todo lo que nos rodea oh está bien 9 responde ¿él puede oírnos? pregunta John mirándole envuelto Cetracurrá no pero él sabe que algo está pasando dice Ella él está peleando contra mí tratando de abrirse paso no estoy segura de cuánto lo pueda detener mejor hacemos lo que venimos a hacer ¿por qué estamos aquí? pregunto todos siéntense responde Ella miro alrededor para ver si alguno cree que esto es tan loco como yo pienso John y Marina inmediatamente jalan una silla de la mesa con Lexa y Adam rápidamente uniéndose 9 atrapa mi mirada parpadea y me da una pequeña sonrisa y se encoge de hombros como diciendo ¿qué demonios? él se sienta al lado de John y yo entre Marina y Ella dejando solo un lugar el de al lado de Cetracurrá nadie es tan ansioso por sentarse ahí arregaña dientes 5 camina a través de la habitación y se sienta al lado de su antiguo maestro él se ve como si prefiriera cualquier cosa ahora y evita hacer contacto visual con nosotros perfecto dice 9 con desprecio mientras cada uno es colocado me inclino y susurro a Ella no puedo mantener mi mente sin pensar en mi enfrentamiento inminente con Cetracurrá Ella dijo corran o mueran comienzo no muy segura de cómo aproximarme a aclarar una profecía con mi tal vez amiga muerta llena de energía es eso son esas aún nuestras opciones si peleo contra Cetracurrá yo podré alguno de nosotros las venas de la frente de Ella palpitan 6 no puedo no puedo decirte qué hacer todo es es todo tan incierto ¿ahora qué? yo le pregunto a Ella terminando nuestra conversación le tomo un momento a responder hay una clara tensión en su rostro se está concentrando fuertemente en algo ahora trae dentro a los otros ¿qué otros? pregunta John en respuesta hay una ráfaga de ruido de todo alrededor de nosotros se siente como si estuviéramos en el medio de una fiesta concurrida eso es porque la galería rodeando la mesa de los ancianos está ahora completamente llena de personas ellos son de nuestra edad algunos tal vez unos años más jóvenes y a primera vista parecen venir de todo el mundo varios de ellos hablan emocionadamente entre ellos algunos hacen introducciones otros discuten las visiones que acaban de ver analizando los detalles de la historia de Cetracusrae y Pitacus otros sentados sentados por ellos mismos se ven nerviosos o asustados un chico bronceado con cabello negro y un collar de cuentas no para de llorar entre sus manos incluso aunque está siendo consolado por un par de chicas rubias que parece que pertenecen a un comercial de chocolate caliente el modo en el que están actuando es como si estas personas hubieran estado aquí todo el tiempo y nosotros fuéramos los que acabáramos de ser transportados dentro de la escena supongo desde su perspectiva es exactamente lo que sucedió Sam se siente en la primera fila una chica de mirada a Oscar con un desastre de trenzas está sentada a su lado él mira directo a mí sonríe y murmura un hola entonces la conmoción realmente empieza ¡Miren! grita una chica japonesa y me toma un segundo darme cuenta que está señalando hacia nosotros un murmullo atraviesa la multitud mientras todos nos notan sentados alrededor de la mesa al principio todos hablan al mismo tiempo salpicándonos con tantas preguntas que ni siquiera puedo distinguir lentamente la sala se vuelve silenciosa un respetuoso silencio eventualmente cae estos son la guardia humana solo puedo imaginar lo jodidamente desquiciado que es toda esta cosa para ellos y ahora me doy cuenta están esperando que nosotros expliquemos la situación mira alrededor de nuestra mesa ella está completamente perdida al lado de ella se tracurra se retuerce adam y cinco ambos se ven como si estuvieran a punto de esconderse debajo de la mesa incluso marina está sonrojada y se ve incómoda no como los otros nueve sonríe saludando a tantas personas en la multitud como puede ¿qué hay? dice algunas personas en la audiencia sonríen disimuladamente obviamente uno de nosotros necesita decir algo un poco más sustancial que eso john se levanta su silla chirriando contra el mármol del piso es el tipo de youtube escucho que alguien susurra y en el otro lado de la habitación alguien dice es john smith john mira las diferentes caras tratando de no parecer abrumado veo a sam guiñarle con sus pulgares arriba john toma una respiración profunda entonces duda él se voltea hacia ella todos ellos eh hablan el mismo idioma estoy traduciendo él le responde simplemente sus ojos brillan intensamente no sé cuánto demonios aprendió a hacer eso no voy a cuestionarlo aunque aparentemente tampoco john hola dice john levantando su mano algunas personas de la multitud murmuran saludos mi nombre es john smith somos los que quedan del oriente john camina alrededor de la mesa termina parándose justo al lado de cetracurrá supongo que probablemente ustedes vieron lo que nosotros vimos ¿verdad? bueno esa historia termina con cetracurrá aquí regresando a nuestro planeta lorien y masacrando a todos en él todos excepto a nosotros él deja que esto quede asentado por un momento antes de continuar si no están seguros de que eso tenga que ver con ustedes bueno tal vez han notado todas las naves extraterrestres en las noticias cetracurrá está aquí él le hará a la tierra lo que le hizo a lorien a menos de que lo detengamos john intenta hacer contacto visual con tantas personas en la audiencia como le es posible él está haciendo toda la cosa del líder bastante bien no me refiero a nosotros como yo y mis amigos alrededor de esta mesa continúa john me refiero a ustedes y nosotros todos los que estamos en este cuarto eso obtiene que los chicos de la habitación murmuren el chico llorón de hawai al menos ha parado de sollozar lo suficiente para escuchar pero ahora veo sus ojos mirando alrededor para buscar una salida sé que esto suena loco también probablemente no se sienta justo continúa john hace algunos días estaban viviendo una vida normal ahora sin ningún aviso hay aliens en su planeta y pueden mover objetos con su mente ¿verdad? quiero decir ¿hay alguien aquí que no tenga telequinesis aún? algunos menos se alzan incluyendo al niño llorón oh wow dice john así que ustedes deben estar realmente confundidos inténtanlo cuando estén fuera de aquí solo visualicen algo en su casa moviéndose a través del aire realmente enfoques en eso funcionará lo prometo se asombrarán a sí mismos y probablemente asusten a sus padres john piensa por un momento ¿alguno ha desarrollado algún otro poder además de telequinesis? los llamamos legados por cierto ¿alguno más? un chico en una de las filas de en medio se levanta es rechoncho con una mata de cabello café y me recuerda a un oso de peluche cuando habla tiene un ligero acento alemán mi nombre es Bertrand él dice nerviosamente mirando alrededor mi familia nosotros somos cuidadores de abejas ayer noté las abejas hablan conmigo pero el enjambre va hacia donde yo le digo así que ¿qué nerd? me susurra nueve cuidador de abejas John aplaude eso es genial Bertrand eso es realmente rápido para desarrollar un legado les prometo a los demás que también los tendrán y no todos serán capaces de hablar con los insectos podemos entrenarlos para que sepan usarlos tenemos personas que saben personas con experiencia aquí John mira alrededor de la mesa supongo que ahora todos vamos a ser de igual forma hay una razón por la que ustedes están obteniendo estos legados especialmente ahora en caso de que aún no lo hayan descubierto es porque se supone que ustedes nos ayudarán a defender la tierra eso realmente mantiene el salón hablando algunas personas realmente animadas como si estuvieran listos para pelear pero la mayoría murmuran inciertos hablando entre ellos John él avise sus dientes ahora apretados date prisa por favor mira si se tracurra se sacude cada vez más y más fuerte John levanta ambas manos para callarlos no voy a mentir y decir que lo que les estoy pidiendo que hagan no es peligroso la mayor parte definitivamente lo es estoy pidiéndoles que dejen sus vidas detrás que dejen a sus familias atrás y se nos unan en una pelea que comenzó en una galaxia completamente diferente algo sobre la manera en que John dice todo esto me hace pensar que lo había practicado antes noto que él mira hacia la chica que está sentada junto a Sam ella sonríe hacia él obviamente no puedo obligarlos a que se nos unan en unos minutos se despertarán de este pequeño encuentro en donde sea que estuvieran antes donde están a salvo espero quizá alguno de nosotros peleemos quizá las armadas de todo el mundo todos nosotros quizá eso podrá ser suficiente tal vez podamos pelear contra los mugadorianos y salvar la tierra pero si fallamos incluso si se quedan al margen de esta batalla ellos vendrán por ustedes así que les estoy preguntando a todos incluso si no me conocen incluso aunque nosotros hayamos acudido realmente a sus vidas quédense con nosotros ayúdenos a salvar el mundo demonios sí dice nueve aplaudiendo a John ya lo oyeron nuevos renunciarles de peleles únanse a la maldita batalla el silencio respetuoso que se mantuvo la mayoría del tiempo durante el discurso de John se rompe cuando nueve abre su boca como si de repente subiéramos en una conferencia de prensa ellos lanzan preguntas hacia toda dirección ¿es un bocadirón el de la mesa? regresan a su galaxia raros ¿cómo le hago para dejar de romper cosas con mi telequínesis? quiero ir a casa ¿cómo podemos detenerlos? ¿qué hay con tu parche en el ojo hermano? ¿puede ese terrorífico hombre vernos? ¿por qué quiere matarnos? y entonces sonando sobre la cacofonía un larguirucho chico con el cabello con un mohawk decolorado con el estilo de algún retirado punk rocker se levanta en su asiento y pisa hacia abajo realmente fuerte supongo que la robustez de sus botas de combate trasciende del mundo del sueño porque el sonido es lo suficientemente fuerte para callar a todos ustedes están en américa ¿verdad amigo? el punk le pregunta a John hablando con un poco de acento inglés digamos que quiero unirme a la pelea y golpear a estos cabrones pálidos ¿cómo demonios se supone que yo llegaré a ti? en caso de que no lo hayas notado no hay un maldito vuelo transatlántico debido a las grandes naves espaciales John se frota la parte trasera de su cuello inseguro yo la mano de Ella se tensa en la mesa yo puedo responder eso Ella dice su voz suena melodiosa y definitivamente nada a Ella este es legado hablando por ella arriba de nosotros puntos de luz en el mapa del mundo se mantienen brillantes todos giran su atención al techo recuerdo los más brillantes como las ocasiones de las piedras de Lorealita que usamos para teletransportarnos pero hay más puntos menos brillantes tomando forma por todo el globo estas son las localizaciones de las piedras de Lorealita Él la dice las más brillantes han existido en este planeta por mucho tiempo las otras apenas ahora han empezado a crecer mientras me uno con la tierra pronto estarán en la superficie Marina habla Necesitamos Ella vacila conteniéndose Necesitamos un legado de teletransportación para usar esas antes No más No ahora que he despertado Legado habla vía él La Lorealita está en sintonía con sus legados Cuando estén cerca sentirán como los jala Todo lo que necesitan hacer es tocar una de ellas e imaginar el lugar de otra piedra La Lorealita hará el resto ¿Eso es Stonehenge? El británico pregunta acercándose al mapa Muy bien Entonces eso es realizable Eh Creo que uno de esas está en Somalia Alguien más dice Habrán más cambios en su ambiente Continúa Ella Pero se detiene de repente Temblando violentamente Sus manos arañan la mesa y de hecho disuelven la madera Chispas salen de ella Cuando habla es con su propia voz Sin legado ¡Se están rompiendo! Grita Ella Las brillantes cadenas que mantenían a Cetracusra en su asiento se rompen Los pedazos rotos de la cadena atravesan la mesa y pasan a través de nosotros Ella debe estar perdiendo su agarre telepático de silencio sobre Cetracusra Él no está más aislado del resto de nosotros En un fluido movimiento el ex anciano y actualmente líder de los Mogadorianos se levanta de su silla que cae detrás de él y se quita la capucha Las personas en la habitación gritan y empiezan a salirse fuera de sus sillas aunque no haya dónde ir Primero Cetracusra descansa una mano en el hombro de Ella La luz a sus ojos brilla pero de otra forma Ella no se mueve Ella se mantiene enfocada No ha obtenido una reacción por su nieta Él se voltea a mirar al garde más cercano Que resulta ser Cinco Se ataca un rar ríe Hola chico ¿Quiero ser el primero en arrodillarse? Cinco retrocede con terror Va atrás de la mesa La garde está de pie ahora Estoy lista para cargar Pero a mi lado Nueve no se siente tan preocupado Él no puede hacer nada aquí Me dice Nueve Me di cuenta de eso cuando intenté patear el trasero de Cinco Cetracusra balancea su mirada a través de la garde humana en la audiencia Sé lo que está haciendo Está memorizando sus rostros Él puede hacer algo Digo No dejes que los vea ¡Ela! ¡Sácanos de aquí! No sé qué les hayas dicho Cetracusra se dirige a la audiencia Les aseguro Es estúpido Si vieron lo que yo vi entonces saben cómo los lorienses intentaron matarme por el crimen de la curiosidad ¡Vamos! Juren lealtad a su amado líder y les mostraré cómo realmente manejar sus poderes Ningún de la multitud se apresura a dar su lealtad al psicótico mugadoriano pero varios de ellos se ven justificadamente aterrorizados ¡Los estoy liberando! Dice Ela Sucederá rápido ¡Estén preparados! Y entonces la luz en sus ojos se apaga Ela cae Espero que no sea la última vez que hable con ella ¡Seis! Es John Él está parado junto a mí Estaremos en contacto pronto Trae a todos de vuelta a salvo Entonces El y Nueve abruptamente quedan fuera de existencia El mapa del techo comienza a caerse El cuarto baja la intensidad de su luz La visión termina Muchos de la Nueva Garda se han ido ya Pero algunos quedan y Cetracurra ¡He visto sus caras! Cetracurra grita a los humanos ignorando totalmente al resto de nosotros ¡Los cazaré! ¡Los mataré! ¡Lo haré! Bueno No dejaré que esto continúe Salto sobre la mesa rebotando a través y poniéndome justo enfrente de la cara de Cetracurra Él le tiene su vociferación Sus negros y vacíos ojos miran directo a los míos Salto de un pie al otro como un boxeador ¡Oye, hijo de perra! Le digo Cuando despertemos te mataré ¡Ya veremos! Cetracurra responde Creo que empieza a suceder Mi cuerpo se vuelve transparente Los detalles de la habitación se vuelven borrosos Puedo oler el humo de los incendios alrededor del santuario Se puede sentir el polvo en mi piel Tengo que moverme rápido Estoy diciendo que mis músculos se ajusten tan pronto como sea capaz ¡Vamos! Grito ¡Vamos! Es hora de terminar esto Capítulo 23 Todo pasa tan rápido tan real como el mundo de los sueños se sentía No le hace justicia al peso físico de realmente tener un cuerpo Regresada sin ceremonia a donde pertenezco Todas las sensaciones me golpean como nuevas El calor del fuego El asfixiante polvo Mis adoloridos músculos Mis rodillas están débiles por el impacto de todo esto Estuve inconsciente por un momento y mi cuerpo se ablanda como resultado No puedo evitar caer al piso Me estrelló justo frente a Cetracurra mientras él tropieza también El gran bastardo está tan desorientado como yo Escucho un ruido a mis pies y me doy cuenta que Cetracurra ha perdido el agarre de la espada de Adam Con un grito lo empujo lejos de mí con tanta fuerza como puedo reunir Raspo mis manos con las placas superpuestas de metal de su armadura ¡Vamos, Cés! ¡Vamos! Mantengo mi balance antes de que Cetracurra lo haga Solo me da un segundo o dos de ventaja Pero es todo lo que necesito Doy una voltereta hacia atrás Tomo la espada de Adam y la balanceo hacia la cabeza de Cetracurra Al instante en el que regreso a mis pies En el último segundo Cetracurra levanta su antebrazo La espada se suma en su armadura con un ruido metálico Sangre negra sale mientras yo jalo de regreso la espada Espero que al menos corte su brazo Pero la armadura es demasiado fuerte y solo lo corto Aún así los ojos de Cetracurra son salvajes Él sabe qué tan cerca estuve Fuerza una sonrisa Aunque sin embargo ha recobrado el equilibrio sus ojos fijos en mí Demasiado lenta niña Él gruñe Ahora veamos si realmente puedes hacer lo que prometiste Apreto mis dientes en respuesta y me balanceo con todo lo que tengo Se tracurra aparta la espada con uno de los puños de su armadura evitando el filo esta vez y entonces me patea justo en el estómago Se me sale el aire y mis pies están fuera del piso Siendo lanzada fuerte en la suciedad Ruedo al lado inmediatamente para evitar ser pisada lo cual probablemente hubiera hundido mi cara entera La espada se quedó atorada debajo de mí mientras ruedo haciendo un corte superficial en la parte superior de mi pierna Nunca había entrenado con espadas antes Nunca vi el punto y definitivamente desearía que lo hubiera hecho Sin mis legados es la única arma que tengo contra Se tracurra Él es más fuerte que yo e igual de rápido Estoy comenzando a pensar que debía escuchar a Marina Hablando de Marina Mientras me vuelvo a poner de pie con unos cuantos pasos entre mí y Se tracurra Miro alrededor por ella Ahí está arrastrando a un Adam inconsciente hacia el lado más alejado del cráter Mientras observo incendios desintegradores entre la tierra alrededor de ella que es forzada a cubrirse detrás de una pila de ladrillos calizos justo en el borde del cráter Desde la dirección de los disparos parece que los Mox se han reagrupado alrededor de la rampa de entrada de la Nubis La enorme nave de guerra aún se cierne sobre nosotros Su vientre metalizado es nuestro nuevo cielo Camino hacia atrás Mientras se tracurra viene hacia mí esquivando un par de grandes golpes encima de mi cabeza de sus puños blindados Cuando salgo fuera del alcance de sus golpes él usa su telequinesis para lanzar algunos pedazos de ladrillos hacia mí Los golpeo fuerte con mi espada Las manos sudando en el mango ¿Dónde está tu bravuconería ahora, niña? Pregunta ¿Por qué corres? Dejo que piense que me estoy retirando Quiero decir me estoy retirando Eso es lo que no es todo lo que estoy haciendo Mi meta real es conducir ese tracurra tan lejos como sea posible del lado del cráter donde se encuentra Marina Una vez que ella esté fuera del alcance del radio de cancelación de legados y pueda curar a Adam exitosamente entonces podríamos ser capaces de emparejar las cosas Mientras me escondo tras otra roca veo a Marina acomodando la cabeza de Adam mientras coloca sus manos frente a su cara Sus legados deben estar funcionando Ahora solo tengo que continuar jugando al gato y al ratón hasta que Uff la parte trasera de mis pies golpean un objeto y caigo sobre mi espalda Mi aterrizaje es amortiguado por algo suave y me tomo un momento de darme cuenta que es el cuerpo de Ella con el que tropecé Ella está pálida completamente inmóvil Y hay un rastro de sangre negra coagulada saliendo de ambas fosas de la nariz Sigue viéndose bastante muerta No tengo tiempo de revisar su pulso Cetracusra está justo sobre mí Él realmente se detiene El cuerpo de Ella lo ha sacado de su juego No soy buena en leer esa expresión en su cara y sus negros y vacíos ojos Pero si tengo que adivinar diría que Cetracusra está sintiendo una rara mezcla de remordimiento y desesperación Él cuidó de su nieta de la forma más grosera posible queriendo convertirla en un monstruo igual a él Espero que el remordimiento se lo esté comiendo por dentro al darse cuenta de lo mucho que falló Ella odiaba todo acerca de ti Le digo levantando la espada hacia la ingle de Cetracusra Cetracusra intenta esquivarla el filo rosa a través de la copa de la armadura que está usando Pero entonces tengo suerte La espada apunta hacia un lado en contra de una grieta en la armadura plateada y se entierra profundamente dentro de su muslo Cetracusra grita con dolor mientras lo corto Sangre negra y viscosa escurre por su pierna ¡Tú! ¡Pequeña perra! me grita En respuesta agarro un puño de tierra y lo lanzo hacia sus ojos Ya estoy de pie corriendo otra vez buscando más grietas en su armadura Los puntos están más que nada en sus coyunturas para permitir flexibilidad Sus codos rodillas y por supuesto su cabeza y cicatriz del cuello Allí es a donde debo ir ¡Esto ha ido demasiado lejos! Cetracusra grita y no creo que él se refiera a esta pelea Casarnos por años ha frustrado al pobre viejo y ahora estamos intentando destruir su cuidadoso plan de invasión Él está perdiendo la paciencia Puedo usar eso Lo hace pelear estúpidamente Cetracusra crece En el espacio de unos segundos él va de dos metros a gigantes seis metros una torre completamente sobre mí La cosa es su armadura creció con él Eso hace que las grietas de su armadura se vean como blancos más grandes Ahora solo debo evitar ser aplastada hasta la muerte No es gran cosa Ya no puedo huir más de él Él puede cubrir mucho más terreno que yo Me giro para enfrentarlo mientras él viene a atacarme Tratando de permanecer ligera sobre mis talones Mi plan es evitar su golpe Quizá correr bajo sus piernas y deslizarme atrás de sus rodillas El puño de Cetracusra es del tamaño de un bloque de hormigón Lo lanza hacia mí No estoy segura que pueda evadirlo No tengo que hacerlo En el último segundo Cetracusra retrocede y toma su cara aullendo de dolor Un león con una cabeza de águila caras afiladas y hermosas alas justo vuela hacia él y derrama toda su furia en él Un grifo Un grifo viene a rescatarme Vernicózar Dios bendiga Vernicózar Cetracusra gira alrededor para enfrentarse a la quimera lo cual es una batalla más pareja en tamaño Vernicózar ruge y rasguña Cetracusra con su talón Tan fuerte como él es Cetracusra es más fuerte Él aprieta el talón de Vernicózar con una mano Entonces lo jala hacia atrás luchando contra él con un candado Vernicózar me agarre Él patea hacia atrás y a pesar de todo intento salir fuera del camino Su gran bota golpea contra mi costado Puedo sentir costillas rompiéndose como resultado ¡Atrápalo Vernicózar! Grito mientras aterrizo fuertemente en la tierra Vernicózar está a punto de saltar a él cuando un jadeo agudo detrás de nosotros captura nuestra atención Él hace sienta Toma otra respiración que suena tosca y dolorosa Sus ojos están casi de vuelta a la normalidad excepto que aún hay chispas de energía al oriense saltando de las esquinas Ese negro pegote continúa saliendo de su nariz y ella escupe un poco de su boca Cetracusra jala la espada fuera de su pierna como si fuera una espina El arma se ve cómicamente pequeña en su enorme mano Él la lanza hacia Vernicózar propulsándola con su telequinesis Vernicózar consigue salir de su camino en el último segundo pero el filo da un sangriento roce en su costado es lastimado y su poderosa figura de grifo comienza a revertirse a la normalidad Vernicózar balancea su cabeza de adelante hacia atrás reuniendo peleando para mantener su forma y seguir en batalla ¡Nieta! Cetracusra grita su voz como un trueno en su actual forma Él se tambalea hacia él de hecho se escucha aliviado ¡Voy por ti! Como respuesta Él la vomita más sopa negra en la tierra Él la no lo puede controlar Sin embargo lo que sea que Cetracusra le inyectó seguro parece como si su cuerpo lo estuviera rechazando ahora No puedo permitir que él la tenga de nuevo ¡Vernicózar! le grito ¡Sácala de aquí! La lastimada quimera mira hacia mí con sus afilados ojos de águila pero él no duda se lanza hacia Ela justo sobre la cabeza de Cetracusra gentilmente la atrapa con sus talones y vuela con ella hacia la jungla ¡No! Cetracusra grita ¡Ela es mía! Cetracusra los persigue Él jala a Bernicózar con su telequinesis logrando disminuir la velocidad de la quimera Cetracusra casi lo tiene cuando un pedazo de hielo del tamaño de un martillo hidráulico vuela hacia abajo desde la esquina del cráter golpeando al costado de la cara de Cetracusra y arrancándole un pedazo de oreja Marina Ella se para en la orilla del cráter lanzando otro malvado proyectil de hielo para herir a Cetracusra Al lado de ella Adam está de pie Él pisa muy fuerte y una ola de energía sísmica que hace traqueter los dientes baja rodando hacia su lado del cráter Piedras sueltas y partes rotas de la nave descienden con ella Si no estuviera ya en el piso la explosión sísmica me hubiera puesto ahí Cetracusra con sus ya heridas piernas cae fuertemente al piso Tal vez es solo mi imaginación pero pienso que él se encoge un poco cuando es tirado al piso Hemos arruinado su concentración lo suficiente que está sufriendo para mantener todo su legado Intento usar mi telequinesis para lanzar algunas cosas a él pero sigo aún muy cerca Explosiones de fuego vienen de la nubis dirigidas a Marina y Adam pero son contestadas de alguna manera por Mark y Sarah mientras los dos corren hacia el borde del cráter Entre ellos cubriendo el fuego entre el cruce de disparos y los pedazos de roca del santuario de hecho hemos logrado menguar inadvertidamente al resto de la fuerza de Cetracurra En una mirada veo a Mark sangrando de un corte en la parte alta de la cabeza y Sarah tiene una muy fea quemada arriba y abajo del brazo por lo demás ellos se ven bien se ven mejor de hecho que Cetracurra su rostro cortado sin una oreja su pierna magullada hacia arriba él lucha sobre sus rodillas lo tenemos realmente lo tenemos Marina lanza otro torpedo de hielo hacia Cetracurra él lanza un puño hacia atrás y lo rompe en el aire no moriré en las manos de unos niños ladra pero sabes qué no suena muy seguro bastante dolorida y resollando me empujo a mí misma a ponerme de pie y a correr hacia el lado opuesto de Marina y Adam si podemos permanecer separados entonces no hay manera de que Cetracurra pueda atraparnos a todos con el radio de su legado de cancelación podemos bombardearlo a distancia Mark y Sarah me ven venir aunque están intercambiando fuego contra los Mox dejan de correr a lo largo del borde del cráter como a mitad de camino entre la posición de Marina y Adam y la mía los voy a intercambiar unas palabras y entonces Sarah se regresa hacia mí mientras Mark va en dirección de los otros te ves como si necesitaras una mano dice Sarah vinieron unos pasos dentro del cráter para ayudarme el resto del camino hacia arriba gracias ¿estás bien? resistiendo ¿tú estás bien? ella responde puedo decir que está intentando que no le mire las ampollas y quemaduras del brazo tengo una mejor visión de la situación desde aquí los Mox siguen manteniendo su posición enfrente de la Nubis son sorprendentemente pocos los otros se vieron matar un montón de ellos mientras yo peleaba con Cetracusra incluso mientras observo Mark hace polvo a uno de ellos con un tiro en la cabeza solo queda un manojo de ellos Cetracusra no tiene refuerzos él no caerá fácilmente sin embargo el jefe supremo mugadoriano todavía siendo de gran tamaño trepa hacia arriba por el cráter hacia Marina y Adam con sus piernas lastimadas tiene que impulsarse con sus manos inteligentemente los otros no dejan que se acerque Adam mantiene desencadenamiento sísmico lo que causa que Cetracusra caiga hacia atrás mientras tanto Marina se alterna entre congelar el piso debajo de sus pies y lanzarle pedazos de hielo a él Cetracusra es capaz de absorber la mayoría de sus golpes con la armadura pero tiene que estar constándole demasiado él ya no está hablando más en su lugar el líder mugadoriano se ve algo desesperado ¿me cubres? le pregunto a Sara lo sabes asiento y grito a través del cráter hacia Marina y Adam eso es lancen todo lo que tengan hacia él tengo la sensación de que Adam amplifica su terremoto y Marina redobla su arrojamiento de hielo Sara y Mark siguen manteniendo quietos a los Mugs en el pasaje de la nubis matando a algunos y manteniendo a otros en la nave llego concentrándome en el clima y empezando a conjurar la más grande tormenta que pueda manejar la atmósfera alrededor de nosotros se pone intensa y húmeda mientras jalo las nubes hacia abajo incluso con el anubis sobrevolando muy pronto la nave de guerra está cubierta de una espesa neblina ¡guau! escucho a Sara decir no todos los días ves nubes de tormenta formándose tan cerca del suelo antes de que pueda terminar escucho un sonido metálico se te acusra se está rindiendo de escalar el cráter y de llegar a Marina y Adam estaba muy confiado y sediento de sangre antes ahora está actuando inteligentemente con su telequinesis él desgarra lo que queda de la tubería perdida de la nubis la inmensa pieza mecánica flota en el aire un segundo antes de ser arrojada a los otros ¡cuidado! grita Mark él y Adam se dividen en un lado Marina en la otra dirección la tubería se estrella en el suelo entre los tres ninguno está herido pero sin ellos acribillando con sus legados se te acusra es capaz de escalar fuera del cráter sus enormes zancadas cubriendo mucho terreno es mi turno de mantenerlo abajo perzo mis manos en el aire conduciendo el clima el viento se eleva azotando alrededor escombros y tierra mi rostro es picado por pequeñas piedras y mis ojos queman por el polvo estoy sobrecargada de poder creo un tornado justo arriba de ese traco hurra muere hijo de mi espalda explota en dolor un disparo justo en medio de los hombros caigo hacia adelante sobre mis manos y rodillas casi cayendo dentro del cráter mi concentración es golpeada junto conmigo el viento inmediatamente comienza a morirse seis llora Sara ella me toma alrededor de la cintura y juntas rodamos debajo de una pila de escombros justo al mismo tiempo de otra explosión de disparos los disparos no provienen de las nubes vienen de la jungla protejan al amado líder grita Firi Dunra mientras sale a la vista esparciendo disparos ella lidera una pequeña contingencia de guerreros mox ellos debieron ir dentro de la jungla encontrando y liberando la nacida de verdad y vinieron detrás de nosotros viendo refuerzos los mox de las nubes se vuelven más audaces de repente estamos en medio de un fuego cruzado Sara intenta disparar de regreso pero las explosiones de fuego son muy intensas ella se agacha a mi lado seis ¿qué hacemos? saco mi cabeza justo a tiempo para ver a Zetakushra alcanzar la cima del cráter él tiene la espada de Adam de nuevo y está usándola casi como un bastón Marina está justo en su camino ¡Marina! ¡Sal de ahí! le grito no puede escucharme lo veo todo acabado Marina empuja su mano hacia adelante esperando que salga hielo en dirección a Zetakushra nada sucede su legado está apagado Zetakushra levanta una mano en el aire y aunque lucha Marina es levantada hacia arriba del suelo la tiene con setelequinesis ¡oh dios! dice Zara ¡oh no! Zetakushra la lanza hacia abajo contra el piso la levanta la lanza contra el suelo otra vez miro mientras el cuerpo de Marina está flácido cada vez él la levanta del piso como seis metros en el aire después la lanza empicada contra el duro suelo una y otra vez es Mark quien la salva él corre alrededor de la prestada tubería y le dispara a Zetakushra justo al lado de la cara quemando el sangriento hoyo donde estaba su oreja antes el mugadoreano grita en una nueva escala de dolor a continuación él regresa al fuego mandando al maltratado cuerpo de Marina en dirección a Mark ambos chocan y se estrellan contra el suelo Mark aún se mueve sin embargo tiene sus brazos alrededor de Marina e intenta levantarla incluso a esta distancia ella se ve rota no he sentido arder una nueva cicatriz en mi tobillo no aún ella sigue viva Adam corre hacia Mark y juntos toman el cuerpo de Marina esquivando disparos ellos se retiran dentro de la jungla Firi Dunra y los otros Mugs han alcanzado a Zetakushra ellos lo rodean por todos lados sin embargo se rehúsa a tener ayuda aplastando el cráneo de un Mug lo suficientemente valiente para tocarlo ellos lo escoltan hacia la rampa está de vuelta en el Anubis ¡Maldición! ¡No! Siseo forzándome a mí misma a levantarme a pesar del dolor a través de mi espalda ¡Seis! Sara me agarra ¡Alto! ¡Se terminó! no aceptó eso estábamos tan maldita cerca él solo no puede salirse con la suya así aún puedo matarlo aún podemos ganar salgo de donde nos cubrimos y pongo mis manos en el aire haciendo que el aire golpee otra vez ladrillos del santuario metal torcido de la explosión de Skymers filosos pedazos de vidrio todo eso en conjunto en un mortal torbellino Firi y sus Mugs me disparan siento ligeras explosiones a mis pies otra en mi hombro no me detiene ¡Esto es suicidio! Sara grita en mi oído ella está a mi lado regresando los disparos a los Mugs ¡Regresa! le digo ¡Corre por la jungla! ¡No te voy a dejar! ella responde otra vez tratando de agarrarme yo la sacudo afuera se tracurse alcanza la cima de la rampa yo grito y empujo hacia adelante todo lo que tengo combinando mi legado del clima con mi salvaja explosión de telequinesis lanzando todo lo que mis vientos ha levantado a Cedracurrá dos de los Mugs sobrevivientes se hacen polvo de inmediato aplastados por mis bombardiantes escombros Firi Dunra se echa hacia atrás protegiendo su rostro pero en la salida de la Nubis Cedracurrá está en pie él se voltea hacia mí piedras y metralla rebotando contra su armadura y empujándolo hacia atrás su propia telequinesis golpeando contra la mía objetos vuelan en todas direcciones por la esquina de mi ojo veo el arma de Sara ser arrancada de sus manos un fragmento del parabrisas de un Skymer se desliza en el piso a mi lado como la cuchilla de una guillotina estoy siendo golpeada una y otra vez por cosas que ni siquiera puedo identificar aún así me quedo en mi sitio con los pies enterrándose en la tierra sigo empujando entonces sucede un tubo de metal con un símbolo del oralita marcado en él un pedazo de la tubería de Setrakushra vuela a través del aire el borde es filoso dentado se zambulló justo en el pecho de Setrakushra lo observo doblarse tropezando hacia atrás por el impacto puedo ver a Firi Dunra gritar la fuerza de su telequinesis muere lo siento débil lo hice Firi Dunra y los otros arrastran a Setrakushra dentro de la nubis la puerta se cierra detrás de él la rampa se retrae caigo sobre mis rodillas él está muerto él tiene que estar muerto tiene que haber valido la pena Sara envuelve sus brazos a mi alrededor levántate seis ella dice su voz tensa doce recobrando el aliento está herida ambas lo estamos tenemos que irnos coloco mi mano arriba de la de Sara y nos vuelvo invisibles de esta forma no tengo que ver la sangre mucha sangre demasiada espero que haya valido la pena no tengo que ver es que sea que sea la sangre Gracias.